El objetivo de esta cumbre es vincular nuestras fortalezas y entre equipo, disminuir nuestras debilidades. Siempre hemos fortalecido los vínculos comerciales, culturales, educativos, de protección civil, de salud. Vimos la necesidad de implementar políticas públicas bilaterales para fortalecer el trabajo tanto de Chiapas como de Guatemala a través de cuatro departamentos para trabajar diez ejes principales que son salud, seguridad, turismo, migración y que esto venga a fortalecer las políticas públicas en ambos países. El inicio de esta cumbre no es más que el principio de pensar no como ciudades, no como municipalidades, sino pensar como región. Este tipo de experiencias es lo que permite avanzar en el acercamiento de nuestros países. México y Guatemala están llamados a tener en esta zona un destino común. Es importante que estemos reconociendo la realidad de nuestras sociedades. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos? ¿Y cómo le hacemos? Es la intención de esta cumbre. Así es que en el ámbito de la competencia de las municipalidades que ahora nos acompañan, queremos manifestar nuestro apoyo para que podamos encontrar mecanismos que faciliten esta interacción. Amigos alcaldes, gobernadores, que nos una el objetivo de transformar nuestras ciudades, sus municipalidades. Es el mensaje a los tapachultecos, vamos juntos a cambiar la imagen y el rostro de nuestra ciudad. Es momento, somos una gran ciudad, que tenemos todas las oportunidades, pero sigo diciendo, cambiemos el chip de la competitividad. Ayuntamiento Municipal de Tapachula, el valor de cumplir. Gracias, todos ustedes.